El partido Es todo un desafío para nosotros, eso no, venimos de un torneo de mucha exigencia, de salir campeones, hay que poner la cabeza nuevamente de cero, resistir, y empezar a pensar en este torneo, que es, nosotros nuestro año empieza ahora, no estábamos cansados, estamos felices por haber salido campeones, va a ser un año un poquito más largo, pero bienvenido sea, vivimos la jugada del rugby todos los años, así que no nos gusta, es un objetivo, por supuesto, es repetir, el año es larguísimo, pensar en eso hace que sea un poco difuso el horizonte, y entonces decidimos ir más paso a paso, sobre todo a esta primera mitad, clasificar, darlo a la zona, y estar muy bien.